Conocer el pasado nos ayuda a innovar en el futuro. Vanezco, más de una década de responsabilidad social empresarial, presenta No es cuento, es historia. Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Como es sabido, Francisco de Miranda murió en La Carraca, una prisión española muy cerca de Cádiz. Lo que es poco conocido es que hasta el día de su muerte lo acompañó su último criado, Pedro José Morán. Miranda, viajero incansable, llegó a los Estados Unidos en 1783. Este viaje fue para Miranda el primer contacto con las prácticas democráticas de aquella joven república. Pero hubo cosas que le parecieron demasiado liberales para su gusto. Miranda no consideraba apropiado que sastres, posaderos o herreros pudiesen ser electos para el poder legislativo. No creía que tuviesen conocimientos suficientes para atender los asuntos públicos. Tampoco estaba de acuerdo con que la gente se sentara en los banquetes sin tomar en cuenta la procedencia social de cada quien. En una ocasión, estando en una posada, le desagradó visiblemente que los sirvientes compartieran la mesa con sus señores. Él mismo jamás había compartido la mesa con un criado. A punto ya de morir, en la carraca, habrá compartido Miranda al fin su mesa con su fiel criado, Pedro José Morán. Nada de esto es cuento, es historia. Conocer el pasado nos ayuda a innovar en el futuro. Vanesco, más de una década de responsabilidad social empresarial, presentó No es cuento, es historia.